¡Suscríbete al canal! ¡Cumbia! La noche está oscureciendo Pero eso que importa si la luna brilla más hoy Siento tranquilidad pues tú estás en cada momento que yo quiera Que tú te acerques a mí Ven juega con mi cuerpo Que está muy inquieto te quiere sentir Ven aprovecha la noche En cada momento antes de que el sol nos vaya a salir Y que la luna sea nuestro testigo En cada momento que flotan los cuerpos de amor y pasión Que se dan Así que ven, ven, ven Porque cada noche te quiero sentir Así que ven, ven, ven Amor que cada noche te quiero Te quiero sentir Baila Goza Goza Ven juega con mi cuerpo Ven juega con mi cuerpo Que está muy inquieto te quiere sentir Ven aprovecha la noche En cada momento antes de que el sol nos vaya a salir Y que la luna sea nuestro testigo Y que la luna sea nuestro testigo En cada momento que flotan los cuerpos de amor y pasión Que se dan Así que ven, ven, ven Porque cada noche te quiero sentir Así que ven, ven, ven Amor que cada noche te quiero Te quiero Sentir Baila Goza Somos Nenes Video Filmmaker Dime S Dime S Dime Gracias.